Ay mi vida Dices que te encuentras ofendida Pero el ofendido soy yo Dices que amarga ha sido la vida Y las mismas palabras digo yo Pero a mi me pasa todo esto Por ser tan confiado en el amor Yo puse a tus pies mi sentimiento Yo puse en tu mano el corazón Y de mi nobleza te has reído Pero se que pierdes mas que yo Yo soy un hombre muy decidido Una mujer falta de valor Yo soy un hombre muy decidido Y tú Una mujer falta de valor Tengo los ojos caídos Ay pero no es de llorar Siento mi cuerpo dormido Y eso es de tanto pensar Que ni el cariño en los amigos Voy a encontrar Voy a encontrar Porque en verdad es que Tonto he sido En adorarte mas y mas Y esos mismos amigos saben Que tú a mi no me quieres mas Que tú a mi no me quieres mas Que tú a mi no me quieres mas Don Flor, Blas García y Margarita, que les gusta Ahora que todo se ha derrumbado, veo el precio de la felicidad Que los hombres nacimos llorando, y morimos por el mismo mal Y es más triste un hombre enamorado, marcando tarjetas sin pensar Que la mujer que lo ha traicionado, el amor que había de verdad No sé por qué juro yo lo amo, dijo el cura hasta la eternidad No sé por qué juro yo lo amo, dijo el cura hasta la eternidad Ahora tengo que olvidarte, sé que difícil será Porque contra la corriente, sé que no puedo nadar Y una mujer que es indorente, mejor no se vuelve a mirar Los sentimientos se respetan, con ellos no deben jugar Si en tu casa no te enseñaron, la vida te lo va a enseñar Y sé que vas a pagar caro, lo que yo tuve que aguantar 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 Jairo Armesto, amigo mío Jairo Armesto, amigo mío Jairo Armesto, amigo mío